Servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Buenas tardes, mi nombre es Beatriz López Carrillo Es un gusto para mí poderles enseñar lo que para nosotros es nuestro orgullo Lo que es la torre más alta de Latinoamérica, la Torre de Cancún Y les invito a pasar a conocerlo de esto, sigan Lo primero con lo que nosotros nos topamos a nuestra llegada es con la caseta de incidencia Muy buenas tardes, Beatriz López y voy llegando al turno Tenemos que dar nuestro nombre y posterior ingresar, ellos llevan el récord de todas las personas que ingresan a la torre Para accesar, nosotros tenemos un café, el café tiene un código NIP Que es el que nos permite abrir cada puerta de las instalaciones En este caso, marco el mío y la puerta se abre de manera automática Ahora les quiero enseñar la sala de capacitación que está del lado derecho Contamos con un proyector y tenemos a dos lados unas mesas con sus respectivas sillas Contamos con bastantes enchufas, tanto en el piso como en los lados Porque aquí a veces hacemos el laboratorio de lo que es la práctica con las dos pistas Inmediato al ingreso de la torre de control, del lado izquierdo nosotros tenemos un pizarrón En donde el personal administrativo se encarga de colocarnos en el sistema de gestión de calidad Lo que son las gráficas, el progreso de cómo vamos con las acciones correctivas y preventivas Y también la política de calidad del SEMEAM Este es el acceso al elevador que va hacia la cabina de torre Del lado derecho tenemos la puerta hacia las escaleras Contamos con dos elevadores, este es el principal Y a la vuelta tenemos el de emergencia Que al bajar, tiene exactamente el frente de la salida de emergencia Vamos a subir ahora hacia la calle Vamos ingresando lo que es el elevador principal hacia la torre de control Vamos a ir hacia lo que es la sub-torre Podemos observar aquí en una fotografía lo que fue la primera torre de Cancún Que está localizada en el boulevard Luis Ronaldo Colosio Con la avenida Cabán Lo que es la torre de Cancún En la que hasta hace un año, el 13 de octubre del 2009 Estuvimos trabajando en ella Y se hace la transición a la que es hoy en día esta torre de control Nosotros llegamos a lo que es nuestra sala de descanso Véjate a conocer Contamos con el baño de mujeres Enseguida también el baño de hombres Y aquí al fondo tenemos el área de descanso Nosotros por aquí llegamos a lo que es el área más importante de la torre de control El área de nuestro trabajo Pasen por aquí Les presento al jefe de la torre Javier Mejía López ¿Qué tal? Buenas tardes Javier Mejía López como ya les digo Mi compañera Bueno, los servicios que tenemos aquí en la torre de control De Cancún Estamos operando en esta torre de hace un año Tenemos aquí en el centro las dos posiciones del torre Torre de llegadas Como estamos en las pistas 12 Torre de salidas Es decir, este controlador Julio Está a cargo de la pista antigua No de la pista no Pista 12 derecha Israel a cargo de la pista 12 izquierda La nueva pista Pista de llegadas Vamos a pasar por acá para las otras posiciones El servicio que damos Ya que damos la torre Está a cargo de nuestro Es Julio de Israel Carlos, Carlos Liquidano Él está ahorita en la posición Terrestre De superficie De control de superficie terrestre Él lo que ve es Los remolques, los rodajes Y ahorita les puedo explicar Un poco en detalle Lo que hacen Ahorita estamos nada más Dando lo que es una secuencia En lo que son las salidas Canalizando tráficos hacia la posición A la puerta que tengan Depende de lo que es azul En este momento nada más Damos otra secuencia Y un orden al tráfico que está saliendo Depende de трáfico que está saliendo Dependientes Mediéndole Cómo vaya saliendo El uso para el remol MA Aquí tenemos lo que es Este equipo Se llama EuroCADX Aquí podemos Desplegar información Acérca también De las secuencias De las aeronaves de salida Las aeronaves de llegada Esto Es un proyecto En este lado Son las departures Las salidas Los días Están en secuencia Aquí estamos acomodando la secuencia conforme va saliendo de nuestro arco, tratando de dar una separación y un orden y una demora mínima. Interjetos 303 recibido pista a la derecha 2994, mantenga posición 30 segundos, va a seguir un tráfico de United, próximo a cruzar a su izquierda. Entrega de autorizaciones, para que la derecha está ahorita en la posición, y si les quieres platicar Leo, por favor. Muy buen día, mi nombre es Gerardo Vega, yo en este momento me encuentro en la posición de autorizaciones, mi función primordial en esta posición es autorizar a todas las aeronaves de salida con plan de vuelo e instrumentos, y verificar que plan de vuelo tenga la ruta correcta y los niveles correctos a los que va a volar. Esa es la función primordial y grabar el látiz de la información meteorológica que se rige durante toda la hora en el aeropuerto de Cancún. Toda la cosa que usamos nosotros para grabar la información meteorológica. El sistema es muy básico, lo podemos grabar, utilizamos una diadema para grabar la información que ya recopilamos, para la hora, nosotros proporcionamos ahí la hora, el tiempo que se está rigiendo durante la próxima hora del viento, la visibilidad, las condiciones meteorológicas de las nubes, la temperatura, el altímetro, las pistas que están en uso y la aproximación que esperan ellas para el aterrizaje, las aeronaves, y en donde tienen que llamar para recolectar ahí su autorización. Lo grabamos, básicamente el sistema recopila toda esa información, la repetimos durante ciertas veces para que sea repetitivo durante toda la hora y la sacamos al aire. En las horas pico, que viene siendo entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente, en especial los fines de semana, tenemos dos posiciones de control de aeródromo, que es la posición de Torre Norte y Torre Sur. En horas pico, Torre Norte se encarga de controlar los aterrizajes y Torre Sur se encanta de controlar los despedes. Cuando no está encorrada a pico, consolidamos los despedes y se queda únicamente la Torre Sur. En el caso de Torre Norte, es lo que vamos a explicar en este momento, pero aquí el compañero Israel es por ahora. Está en turno, controlando los despedes a la pista 2 izquierda, entonces la describimos su policía de trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Israel Aguilar. Estamos en la Torre de Llegadas. En este caso, la infraestructura del aeropuerto de Cancún nos permite tener dos equipos, tanto de llegadas que de salidas al mismo tiempo. Cortamos con los frecuentes, donde tenemos coordinación entre punto y punto, así mismo dentro de la misma torre de control. Tenemos el editar X, donde nos apoyamos para saber las complicaciones, los tráficos que tenemos de llegadas, en este caso, y nuestro control de luz. Eventualmente, también tenemos llegadas visuales como instrumentos, donde pueden ser coordinadas y separadas. Si se requieren. Se había mencionado, que es sensible al tacto, podemos comunicarnos con cualquier otra dependencia, en lo que nos concierne, con torre sur, así como el control de aproximación. Utilizamos una diadema, en este caso, utilizamos para hablar con los pilotos, el PTT o el pedal, como lo prefieramos para cualquier controlador. En caso de una contingencia que se llegara a dar opciones, un cámara que accionamos, inmediatamente saldría en el auxilio al alumno que tuviera problemas. El 3-0, mira, la pista en uso. En un minuto más se desconectaría para autorizar el aterrizaje y lo podemos observar en la aproximación final a la pista 1-2-6. El 3-0, mira, la pista 1-2-6. El punto de la pista 1-2-6 está autorizado para aterrizaje. Necesitamos un recorrido de pista para observar y autorizar el aterrizaje. Se observa en la parte final del aterrizaje. La pista 1-2-6 es un monitor con cámaras hacia la terminal 1, donde la visibilidad que tenemos hacia la plataforma, desde esta posición en la torre de control, no alcanzamos a decidir la parte. Se observa en la plataforma. Y bueno, aquí tenemos cuatro monitores al auxiliar. Tenemos un equipo de comunicaciones de emergencia en caso de que falle nuestro frecuencia, inmediatamente operamos este. Este funciona por medio de baterías. Y este es una función que tenemos aquí que nos va a ayudar tanto para lectores de viento como para el movimiento de las cortinas. Como en este caso podrán notar que de manera automatizada todas las cortinas antirreflejantes con la nuca polarizante están siendo accionadas por medio del motor. Se pueden detener a media carrera y volverla a la posición. Esto nos ayuda particularmente para contrarrestar el brillo del sol y poder notificar el espacio a las aeronaves. Y por último tenemos una luminosidad en el equipo RADAR, en el equipo ROCATEX. Igualmente desde esta posición se pueden observar todas las aeronaves, así como las ventanas que son compatibles. Y lo que está haciendo cada controlador en su posición de trabajo respectivo. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Onofre. En la posición que me encuentro en la Torre Sur es la Torre de los Despegues. Mi función es autorizar a despegar todas las aeronaves aquí en el aeropuerto de Cancún. Y vigilar que cada una sea con la separación reglamentaria. Antes de despegar cada una vez, vamos a hacer un recorrido visual por toda la pista. Checando que no exista ningún objeto, un vehículo o una persona que se encuentre cerca de la pista que pudiera ocasionar algún problema. Igualmente este cuento para realizar mi función. Tengo el monitor de radar para ver todas las aeronaves que están aterrizando aquí en Cancún. Y mi equipo de comunicación. Como les mencionaron antes, todo el equipo de comunicación de la Torre está duplicado. Tenemos sistemas auxiliares en caso de falla del equipo que normalmente utilizamos. Tenemos siempre un equipo auxiliar para no quedarnos nunca sin comunicaciones. Tengo que informarles las aeronaves de las condiciones del viento. El viento es muy importante a la hora del despegue. Que no tenga un viento cruzado o de cola, que siempre el viento sea de frente. Utilizar la pista adecuada para realizar los despegues. En este mueble nosotros contamos con todo lo necesario para hacer alguna consulta cuando lo necesitemos y así se requiera. Tenemos como se puede ver las reglas de operación. Tenemos también el plan de emergencia del aeropuerto. Tenemos el registro de posiciones de operación, las circulares ATS, el FIA y todo lo que nosotros necesitemos está a mano. También contamos con los binoculares, que son los que utilizamos para cuando nos reportan algún objeto en pista, tratar de localizarlo. Checar el tren de aterrizaje de alguna aeronave. Y en caso total de falla de comunicaciones contamos con un dispositivo que todos conocemos, llamado la pistola de luces, que en el caso de Cancún es inalámbrica. Entonces nosotros mediante lo que es un código de colores, que en este caso tenemos verde, rojo, blanco, ya sea fijo o intermitente, los pilotos como nosotros sabemos el significado de cada uno de ellos. Y ellos ya sea que aterricen, se integran al patrón de tránsito o se vayan al aire. ¡Suscríbete al canal!